... ...demasiados cercanos en el recuerdo aún sentimientos y emociones... ...que tiene mucho que ver con la Semana Santa que nos dejó la de 2017... ...olores al incienso, colores de las cofradías y hermandades... ...que han hecho su salida como cada año por las calles de nuestros pueblos y ciudades... ...estamos ante una de las Semanas Santas más importantes de la historia... ...ha favorecido todo, el tiempo también, algunos dicen... ...la recuperación económica, más turistas y mucho negocio... ...para el sector turístico y hostelero de nuestra tierra... ...2017, Semana Santa en Úbeda, en nuestra comarca... ...¿cómo la catalogamos? Hoy en Callejeando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que pasa es que para mí, como es que me gusta mucho la Semana Santa, pues para mí son todas buenas. Aunque esté lloviendo, aunque esté nevando, pero son todas buenas. Pero el primer factor es el tema del tiempo, que ha sido fundamental, determinante. El tiempo ha sido demasiado, para mi gusto ha sido demasiado, pero vamos, fenómeno, pero que sí ha sido una Semana Santa muy buena, muy buena. ¿Ha habido alguna que otra polémica con el tema de las terrazas? Eso me dijeron, yo no lo he visto, pero que me dijeron que sí, que por aquí, por la plaza me parece, o no sé por dónde ha sido. No, por el paseo Mercado, pero vamos, que eso siempre tiene que haber alguien que lo ponga mal, pero ya está. Y qué gentío, ¿no? ¿Qué gentío? Mucha gente, muchísima gente, mucha, mucha gente. El jueves santo fue ya, y si es viernes, vamos, a mí esta Semana Santa me ha gustado, pero que es que me gustan todas, vamos. Que es que me gustan todas, y mucha gente, y muy bien, y es que es muy preciosa la Semana Santa de Úbeda. ¿Podemos decir que esta Semana Santa que ha terminado ha sido la mejor Semana Santa de Úbeda? Pues sí. ¿Por qué, señora? Cuéntenos. Pues porque ha habido, yo qué sé, han estado muy bien, a mí me ha gustado mucho, está muy bien. Mucha gente, mucho turismo, mucho, mucho, muy bien. Y yo que salí el domingo de resurrección, encantada, de mantilla, que no sé si me habéis grabado. ¿No? Pues seguro que sí. Porque no me he visto, y no he mirado todavía la tele, pero muy bien. O sea que usted participa directamente en la Semana Santa. Sí, yo sí, es que salimos todos, todos los días. Me encantan los santos, en mi casa somos semanas anteros, yo no lo digo. ¿Semanas anteros? Eso, y muy bien, muy bien todos. ¿Y en tu caso, podemos decir que esta ha sido la mejor Semana Santa? Porque fíjate que ha acompañado casi todo, ¿no? Por ejemplo, el buen tiempo. Sí, sí, sí. Yo también me gusta salir a verlo, y todos los años me quedo por aquí, por lo mismo, por salir a ver las procesiones. O sea que tú no eres de las que coges... Y me voy de puente, no. Y te vas de puente. No. Y mira que también se va la gente de puente, ¿eh? Y mira que me quejo mucho de los pies, que me duelen mucho los pies, por los talcones, pero me quedo. Me quedo y salgo todos los días. Pues yo voy a decir otra cosilla. Lo que no me gusta es que el Día del Resucitado la gente se va y hay menos gente que en toda la Semana Santa. Y me encantaría que nos viese más gente. Es que es día de regreso, ¿no? Es día de regreso. Para los que están fuera de la ciudad. Pero también los del pueblo, también hay muchos que se van a la sierra y a los campos y nos dejan solos. Y entonces pues me gustaría que nos viese más gente. Pues no te voy a poder contestar porque me he ido fuera. ¿Ha estado usted fuera? He estado fuera porque resulta que vivo muy en el centro y ya llevo muchos años viéndolo y no puedo descansar y ahora estoy un poquillo delicada. O sea que usted este año se ha dado el pido y ha descansado. Me he ido, pero he venido a ver a Jesús. El sábado vine y ya mi Jesús y mi Semana Santa me gustan mucho. Pero he tenido que irme. Muy bien. Por cosas personales. Así es que... Muy bien. Y muy bien. Me gusta mucho la Semana Santa de aquí. Llevo ya muchos años, aunque no soy de aquí, llevo muchos años ya viviendo y me encanta. Sí, ha sido una de las mejores y además yo me parece que este año se ha desbordado la gente a venir al pueblo ya. Están promocionando esto bien, sí. Ha visto usted movimiento de gente, ¿no? De turistas, no solo uvetenses, sino gente de la zona, de la provincia. Gente foratera, sí, sí. Mucha, mucha. Ha estado muy bien esto este año. Muchísima, muchísima este año. En Real particularmente, y no más, y todos los otros días no podíamos ni pasar. Los bares de Nico, vamos. Ha sido muy buena. Muy buena. Tiempo y... Acompañado. Y muy bien. Mucha gente foratera. Y los de aquí de Uvido también que muy contentos por tener una Semana Santa tan preciosa. La Semana Santa vende para el turista, ¿no? Pues sí, creo que sí, porque los bares estarían saturados. Y los hoteles y todo, estaban, dice, al 100%. O sea, que podemos decir que estamos ante una de las mejores de la historia. Las mejores de la historia, la verdad que sí. Y un tiempo buenísimo, calor, de verano. Para cenar los trajes de la primavera. Así mismo, en manga corta y con zapatos de verano y todo. Muy bien. Muy bien. Yo creo que la cosa se está manteniendo. Se está manteniendo un poco estabilizada. Con esto de la crisis sí que ha aumentado un poco. Y se ve que la gente tiene ilusión por todo y se va moviendo un poquito más. Pero creo que cuesta un poquito todavía. Se mueve un poquito más el dinero y nos da menos miedo gastar quizás, ¿no? Exactamente. A nivel de turismo se está notando que hay muchísimo más turismo. Y eso también le da vida a la Semana Santa. En tu caso, eres de Sabiote. Sí. También allí me decías que se ha visto el incremento, ¿no? De personas. Sí, se ha visto el incremento. Lo que pasa es que seguidamente también tenemos ciertas cosas, como el medievo, que también atrae a muchísima, muchísima gente. El turismo allí se vive ahora a nivel de eso mucho. Y entonces también quieres compartirte, como son fesas tan cercanas una a la otra, pues hay mucha división de opiniones. Entonces le damos un buen aprobado alto, ¿no? A la Semana Santa. Sí, sí. El tiempo ha acompañado mucho y entonces hay que dárselo. Yo la he visto muy bien, de las mejores, no sé, pero muy buenas y casi. Hombre, ha sido bueno el tiempo. Ha sido bueno el tiempo. Ha habido mucha gente en la calle. Ha habido mucha gente, sí. Los negocios se han estado... Se han hinchado, sí. ...beneficiando, ¿no? De, bueno, de días importantes para... Sí, pero yo recuerdo alguna que otra bien así, pero bueno, sí, ha estado muy bien. ¿Ve usted que hay ya recuperación un poquito en la economía, que nos da menos miedo gastar? No. ¿No? No. Yo creo que no hay recuperación, no. Vamos a ver. Salimos y en vez de pedir más raciones, te toman la cerveza y eso, pero que... Algo, pero muy tímido. Muy bien. Puede que sí, a unos más y a otros menos. Yo desde luego sí lo creo, ¿eh? Porque cada vez va mejor, cada vez hay más gente, tiene más agujes en todos sitios, vienen muchos farasteros. Yo estoy en que sí, ¿eh? Este año ha sido una maravilla, ¿no? Aparte de la majestuosidad, de las protecciones, el ambiente, ¿no? Para mí este año ha sido uno de los mejores, para mí, personalmente, me ha gustado un montón. ¿Es usted semana santero de no perderse ni una? No, no, era, era, pero precisamente este año ha sido lo que yo era antes. He bajado a ver la soledad, he bajado allí en el piso que tengo debajo, he bajado a ver la procesión general, he visto muchas, pero todo eso porque han venido mi hijo y mis nietos. Y con eso me he divertido mucho y he estado muy bien, estoy muy bien, está a gusto. Y el tema económico, ¿se ha visto un poquito de recuperación, cree usted, en los bares, en los restaurantes, en los hoteles? Los bares, no me cuente, ¿eh? No habrá dinero para otras cosas, los bares estaban llenos, ¿eh? Yo no he podido sentarme en ningún sitio. No sé por qué será, pero desde luego cuando sale la gente va a tomarse una cervecilla. Si luego al día siguiente no puedo comer jamón, como el panzo. Pero ya está. Pero el lujo ya me lo he dado. Pero ya me lo he dado. Pero ya me lo he dado. Parece que casi todos de acuerdo en que ha sido la de 2017 una de las mejores Semanas Santas de la historia en Úbeda. Vivida de manera intensa, sentida. Acompañamos a nuestras procesiones y también hicimos uso y disfrutamos del sector hostelero de nuestra tierra, que hizo negocio mucho turista y sobre todo la repercusión que ya comienza a verse de esas campañas de promoción cada vez más intensas que se hace de las ciudades patrimonio de la humanidad. Una Semana Santa para el recuerdo, la de 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!